El operativo, que fue presuntamente ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, sorprendió a la comunidad latina del sur de Chicago y dejó arrestado a un padre inmigrante. Los hechos fueron transmitidos en vivo a través de Facebook por Samuel Toribio, quien transitaba por la zona cuando observó en marcha el presunto operativo de ICE en la gasolinera, por lo que tomó su teléfono y de inmediato, sin pensarlo, empezó a reportar lo que ocurría el pasado 16 de agosto. En el video se observa cómo un oficial arresta a un hombre y lo mete en la parte trasera de una camioneta con luces policiales, pero sin ninguna identificación. Operativos como este, aseguran activistas, demuestran de que la promesa hecha por el gobernador Bruce Rauner, precisamente en este restaurante de comida mexicana ubicado en La Villita, hace más de un año, cuando promulgó la ley Trost, que convertía a Illinois en un estado santuario para inmigrantes indocumentados, no se está cumpliendo, porque en sus calles se siguen viendo casos como el de este hondureño, que dejó a su hija desamparada luego de ser arrestado por ICE. Se trataba de Samuel Armando Peralta, un inmigrante hondureño de 49 años, quien estaba abasteciéndose de combustible, junto a su hija de 15 años, Casey Barahona, quien quedó atemorizada al ver lo que ocurrió frente a sus ojos y la manera en que su padre era arrancado de su lado. La joven asegura que el oficial nunca mostró una orden de arresto, además estaba vestido de policía, dice, y en una camioneta que parecía ser civil. El mundo hispánico intentó obtener una versión de ICE sobre los hechos, pero hasta la edición de esta nota no hemos obtenido ninguna respuesta. Toribio, además de transmitir en vivo lo ocurrido, ayudó a la joven, quien quedó sola en la gasolinera junto a la camioneta de su padre y sin poder conducir, el buen samaritano dejó su auto estacionado en la estación de combustible y llevó a la menor hasta su casa manejando la camioneta de su padre. Gracias. Gracias.